El punto cuarenta, Marcia de Negri, que salen de corte, nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini, mamá siempre hemos luz a bikini guini Mana en la playa está tirada bronceada morena y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini, mamá siempre hemos luz a bikini guini Mana en la playa está tirada bronceada morena y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya que en los noventa, el ritmo no perdones y tu me tientas Somos dueños del choco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tu intentas en la cara te lo damos peine treinta Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata, la chambea y me toca bien maldita así en mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar con mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo, el único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer, me tiene envuelto mamacita y presupuesto Aquí hay envidia y lo detesto y si tu queres Ella esta enferma de la mente, me dice punto eres de los demente Pero el booty call me toca aliente y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ya cuesta la muerte Ay que linda esa mini mini, mamá siempre hemos luz a bikini, guini, mamá en la playa Pa' que hablemos de plata oiste, a mi nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico, ando con tus científicos Déjame estar o crítico, rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito, vete bolete y me hagas el éxito Yo se que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa, la de enamorarse Todas las lompas Marciales es gay Que saben de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la juan Puto cuarenta Siempre en el punto con la cuarenta Ey, ey, el punto cuarenta Es que la pista la revienta Dímelo Draco, en los controles Produciendo papi Ey, Demeter Music Y Marciales de Gigi Jeje, dímelo Villarrica, Talca, papi Que bajo A todas esas gatitas Que andan con la mini, mini, mama Cortejito Magna Anda, ridiquepa Con los míos de Villarrica Directamente a la cima Prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prrrr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-prr-pr